Una pasajera logró grabar el momento en el que se rompió el motor de un avión de Delta que iba desde Atlanta a Baltimore en los Estados Unidos. Afortunadamente los 150 pasajeros resultaron ilesos luego de que el piloto lograra meter un aterrizaje de emergencia. Mamita, el viral que nadie quiere filmar. Y hoy, flash chat de feriado. Velaron los restos del expresidente Fernando de la Rúa en el Congreso de la Nación. Gran parte del arco político pasó a despedir al exmandatario que falleció a los 81 años, entre ellos Mauricio Macri. Entre los mensajes por la muerte de de la Rúa sobresalió el cálido posteo que le dedicó Shakira, expareja de su hijo Antonito, quien lo trató de querido amigo varias veces. El 9 de julio y la campaña. A pesar del feriado, los candidatos laburaron desde tempranito. Mauricio Macri y Pichetto viajaron a Tucumán para un breve acto en la casita histórica. Hoy vemos esa época como muy lejana. También vemos a esas mujeres y esos hombres de la independencia como próceres inalcanzables, con una fuerza casi sobrenatural. Algo que nos parece que cualquiera de nosotros jamás podría ser. Pero no eran tan distintos a lo que somos los argentinos hoy. Eran personas con diferencias y con incertidumbres. Y volvieron a Baires para presenciar el desfile militar frente al hipódromo de Palermo. Por su parte Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof tuvieron su primer acto juntos en Necochea. Lo que está en discusión el 27 de octubre es que Argentina queremos. Si una Argentina para pocos o una Argentina para todos. Yo creo, más allá de mi lugar personal, que mi responsabilidad en este momento era apostar por una Argentina para todos. No hay adulto que tenga hijos que no conozca a la vaca Lola y a la granja de Zenón. Lo sorprendente fue quienes se grabaron un video cantando la popular melodía infantil, que fueron Ashton Kutcher y Mila Kunis. Si bien su español no es del todo bueno, tienen tanta onda que les perdonamos todo.